Así que después de mucho pensarlo y viendo las distintas posibilidades que había me he centrado en 3-4 pautas que han hecho que al fin y al cabo los directos a partir de hoy vayan a ser en Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos pues tengo la noticia de que te presento SkinClub una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste te puedes ir a la sección de Ugrade y conseguir la skin de tus sueños vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus Buenas, soy Poker En este vídeo seguramente muchos de vosotros tenéis hobbies los cuales intentáis dedicarle tiempo como sea porque al fin y al cabo es en lo que os gusta invertir vuestro tiempo libre pero qué pasaría si os digo que un hobby deja de ser un hobby cuando acaba siendo tu trabajo a lo que me refiero es que si muchos de vosotros os gusta conducir, os gusta pues esquiar o jugar a fútbol cuando estás obligado a hacerlo y deja de ser en tu tiempo libre y pasa a ser tu tiempo laboral acaba siendo un trabajo más que un hobby YouTube en un principio cuando yo jugaba por pura diversión en mi tiempo libre teniendo un trabajo aparte y cuando dejé mi trabajo y YouTube se convirtió en mi trabajo es como que dejé de disfrutar tanto al hacerlo no quiere decir que no disfrute pero sí que es verdad que era como ya no es mi ocio, se ha convertido en mi trabajo hace exactamente dos años firmé un contrato con Facebook donde me especificaban una serie de, bueno, pautas que tenía que seguir para cumplir ese contrato y bueno, pues han sido dos años de directos en los que, de verdad hemos creado una comunidad desde Ceno llegando a 150.000 personas que son las que actualmente seguís la página de Facebook y como os digo, seguramente ahora mismo no estaréis hilando mucho y es que yo siempre que he hecho directos los he hecho por tiempo libre por ocio y por diversión, nada que ver con YouTube porque al fin y al cabo YouTube sí que es mi trabajo y es una obligación pero sin embargo los directos desde un principio me los puse como relajación, diversión, compartir, ocio y es algo que no he podido experimentar con mi paso por Facebook han sido, como os digo, dos años en los que he necesitado tiempo y no lo he tenido en el año en el que voy a ser padre tengo la oportunidad de seguir trabajando con ellos o quizá no y ver que el tiempo me va a faltar por todos los lados y decir, creo que no estoy haciendo bien al estar atado a así que el día de hoy traigo una buena noticia como ya sabéis los que me habéis seguido durante muchísimo tiempo en Facebook he dejado de trabajar con ellos desde principios de febrero llevo aproximadamente 15 días en los que he disfrutado un poquito más el tiempo libre en los que he podido centrarme un poquito más en mi trabajo al fin y al cabo y por supuesto noto un vacío y es que un vacío durante tres horas al día, todas las semanas, todos los meses, durante dos años es un vacío que realmente se nota como con pena, como con tristeza, como que me falta hacer algo así que después de haberlo meditado muchísimo, el haber visto distintas posibilidades para poder seguir haciendo lo que me gusta y que pueda compaginar al 100% con vosotros he tomado la decisión de volver a hacer directos en una plataforma que también me dio mucho puntos positivos, el primero de todos, mi trabajo al fin y al cabo yo tengo que mirar también por mi bien y sobre todo durante dos años colaborando con una empresa tan grande como Facebook haciendo directos y viendo las críticas de todo el mundo pues me parece una buena posibilidad el irnos y hacer este cambio segundo y aunque os parezca sorprendente es que puedo elegir cualquier plataforma al fin y al cabo voy sin contrato voy a poder hacer los directos que quiera, del tiempo que quiera no tengo ningún tipo de límite, no tengo ningún tipo de restricción es decir, puro ocio así que después de mucho pensarlo y viendo las distintas posibilidades que había me centrado en tres, cuatro pautas que han hecho que al fin y al cabo los directos a partir de hoy vayan a ser en Twitch antes de seguir y explicaros el por qué deciros que este domingo a las 5 de la tarde va a ser mi primer directo en Twitch después de más de dos años somos más de 80.000 seguidores en la plataforma de Twitch hace dos años que no hago ningún tipo de directo y a pesar de eso la plataforma sigue creciendo es algo que me ha sorprendido positivamente para todos aquellos que tengáis la duda el suscribirse de YouTube es como el seguir o darle corazoncito en Twitch así que ya sabéis, todos los que estéis viendo este vídeo os podéis pasar para reventarlo y aparte de todo eso está la suscripción que en YouTube es ahora mismo hacerse miembro es de pago en Twitch y bueno, pues os da una serie de beneficios que las personas que solamente siguen el canal no van a poder disfrutar en este caso hablábamos de que vais a tener una sala donde solamente podemos hablar suscriptores tenemos sorteos para suscriptores preferencia a la hora de jugar tenéis logos exclusivos y un largo etcétera de ventajas que la verdad que vienen bastante guay por cierto, si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir de pago completamente gratis mola eso de gratis, la verdad YouTube lo primero de todo es que va a seguir estando tal y como está vais a tener dos vídeos al día tres vídeos de zombies a la semana dos vídeos de skin club a la semana nuestros queridos globillos va a estar como habitualmente está es verdad que tengo más tiempo es verdad que tengo más ganas pero el canal de YouTube no tengáis miedo porque no va a cambiar absolutamente nada quizás sea incluso mejor porque como va a dedicar tiempo que yo quiero dedicar a hacer directos posiblemente salgan muy buenos momentos que compartir con vosotros aquí en el canal de YouTube así que sí, veo tweets como algo en lo que puedo invertir tiempo y además ganar dinero, o sea... está bien, ¿por qué mentir? he optado por la posibilidad de ver dónde la gente está más cómoda dónde la gente siempre me ha ofrecido el deberías hacer directos aquí, debería más gente aquí, bla 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 ha sido un hablar continuo durante dos años y que coño, ya he estado en Twitch más de una vez y bien, la plataforma funciona por supuesto, como hablaba en la pauta número uno el tema de poder cerrar contratos con distintas empresas en este caso vamos a poder trasladar aquí las skins de Counter Strike y hacer mogollón y mogollón de sorteos para todas aquellas personas que apoyáis Twitch así que no olvides ya darle al maldito corazón de Twitch seguidme porque este domingo va a ser ese primer directo desde luego los diseños de Twitch como estáis viendo he puesto bastante ímpetu, me los he querido currar y tengo muchas ganas de comenzar así que nos vemos en dos días gracias a todos por haber estado gracias a todos los que deis la oportunidad como siempre os insisto, dale al botoncito lo tienes ahí en la segunda línea apoya muchísimo el canal si tienes Amazon Prime recuerda que te puedes suscribir completamente gratis al canal de Twitch y que económicamente me vas a ayudar un montón así que gracias a todos mil besos y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde adiós y chau 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 chau